Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 15 de febrero de 1905, el doctor y general Tiburcio Carías Sandino participó en el proyecto del Hospital de Occidente. El general Carías Sandino fue parte del proyecto del Hospital de Occidente hasta la terminación de su edificio. Entre las personalidades que se ofrecieron para trabajar en la realización de este centro hospitalario estaban Dr. Ramón López, Dr. Ciro Mora, Dr. Francisco Hueso Cuellar, Dr. Filadelfo Hueso, Dr. Jones, Dr. Jesús Medina, Licenciado Jerónimo Reina, Dr. Vicente Mejía Colindres, Carlos Gaujel, ciudadano de origen alemán, Ingeniero Manuel Hueso Pineda, Monseñor Emilio Morales Roque, Dr. Julio Hueso Cáceres. El hospital funcionaba gracias a actividades y contribuciones económicas tanto del pueblo, hasta que en 1940 hubo un estudio del Poder Ejecutivo de hacerse cargo de la asistencia sanitaria. Este fue un momento de Honduras en la historia. Gracias. Gracias. Gracias.